Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al diputado por Morena, Cuautli Vadillo Moreno. ¿Cómo estás, Cuautli? Muy bien, Adrián. Mucho gusto. Gracias por abrirnos este espacio. Saludamos con gusto a todos nuestros televidentes. Cuautli, pues estamos justamente en el marco de su segundo informe de actividades, el cual nos vienes a platicar justamente qué se ha hecho, qué se ha hecho en este último año, al menos en materia legislativa desde el Congreso del Estado, porque si bien se ha vuelto cada vez más imprescindible el tema de los equilibrios, el tema que tiene que ver con los tres poderes gubernamentales, y pues lo que hacen los diputados, pues como que a la gente le empieza a interesar mucho más. Sí, fíjate que, bueno, principalmente, bueno, vamos a presentar nuestro segundo informe de actividades, como lo marca la propia ley orgánica, y nosotros convencidos de que a quien tenemos que informarles y a quien le tenemos que dar a conocer nuestro trabajo, pues es a los ciudadanos. Gracias a los ciudadanos, hoy estamos ocupando una curu en el Congreso, somos sus representantes populares, y ello, pues nos conlleva a una gran responsabilidad, y hoy en el Estado, pues estamos viviendo o pasando un momento histórico, la transformación, la transformación, pues ya aterrizó aquí en San Luis Potosí, y nosotros, como diputados, pues hemos sido parte fundamental, hemos ayudado, colaborado a crear los marcos jurídicos para que se creen políticas públicas encaminadas a los potosinos, al bienestar de los potosinos. Eso es en cuanto al tema del poder legislativo, pero cada compañero y compañera, pues tenemos también algún compromiso con diferentes sectores de la población. Nosotros hemos trabajado firmemente en no descobijar el bienestar de los potosinos, hemos trabajado, hemos hecho una agenda que desde el inicio la hemos construido, que es el principal eje, pues es la austeridad. Que los presupuestos sean eficientes, se optimicen, y que se pueda distribuir equitativamente en todos los sectores del Estado, así se ha venido haciendo a partir del 2018, se ha distribuido equitativamente el recurso, y en San Luis Potosí hoy, de la mano del gobernador, pues también hemos estado llevando muy puntual, dándole seguimiento puntual a este tema de los presupuestos. Nosotros lo hemos constatado, también hemos sido parte fundamental de todo el andamiaje de los apoyos sociales. Entonces yo creo que ese es uno de los temas también importantes. El segundo tema, bueno, es el desarrollo social y ambiental, que también nos está ya alcanzando. El tema de, ahora sí que de tener por encima el interés superior de las niñas, niños, adolescentes. Y el tema de la igualdad sustantiva, una verdadera igualdad sustantiva. Y la preservación de los derechos humanos de todos los sectores, en especial del sector LGBTIQ+. El tema de seguridad, el tema de justicia, creo que son los temas que hemos venido trabajando en la INCO. Porque insisto, esos son los ejes fundamentales que la ciudadanía nos ha hecho de su conocimiento. Y nosotros tenemos que analizar, trabajar y reformar o derogar o crear nuevas leyes para poder darle solución a estas problemáticas. Yo te he visto en redes sociales y he visto que tienes muchas reuniones en diversas colonias de la capital potosina, en algunos municipios también. ¿Qué te pide la ciudadanía? ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Cuáles son sus principales inquietudes? Y precisamente esta es cómo se puede reaccionar desde el Congreso también, digamos, para poder ayudarles en estas inquietudes que ellos tienen. Claro, otro eje que también se me estaba pasando, perdón, el tema de la participación ciudadana. Es un tema que tenemos que tener muy por encima, tratarlo de manera muy importante porque, insisto, la ciudadanía es la que nos está trazando, nos debe trazar hacia dónde tenemos que ir a trabajar. Nosotros tenemos actividades, casi todos los días estamos recorriendo colonias, aquí en la zona metropolitana, y cuando podemos, pues también salimos al interior del Estado. Y lo que la mayoría de la gente pide, pues es que exista seguridad, que existan condiciones, inclusión en el tema, por ejemplo, laboral, y en ese tema hemos trabajado mucho, en que exista una verdadera inclusión laboral a las personas con discapacidad, a las personas que han sido históricamente vulneradas, esos sectores poblacionales. Creo que son de los temas importantes, el desarrollo social, creo que también es uno de los temas que la ciudadanía más exige. Y el tema, pues ahora sí que de que tengan una movilidad idónea, que puedan tener vías de comunicación, pues de mejor manera, el tema de iluminación y tema de servicios, vaya, municipales, pero nosotros como sus representantes, pues hacemos esa gestión, vamos, recogemos las necesidades y las canalizamos a las dependencias correspondientes y nos encargamos de darle un seguimiento hasta que tenga solución al problema. Guautley, te toca a ti una de las comisiones que a mí se me hace de mucha importancia, que es la de la primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, que justamente luego a veces hay municipios, siento yo, que ni siquiera saben cómo recaudar, qué hacer con sus, pues con sus leyes de ingresos, con sus presupuestos justamente, y que cada vez se vuelve más indispensable el que tengan esta imaginación para poder hacer una recaudación efectiva y también obtener mucho más recursos para poder cumplir con las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para apoyarlos también? Porque a veces sabemos que hay municipios que son muy pequeños, Cerro de San Pedro, pues bueno, la verdad que incluso la cantidad de personas que viven en él, pues a lo mejor no es mucha y sin embargo, pues bueno, es ya parte de la zona metropolitana y que supongo que requieren también de ellos de mucho apoyo. ¿Qué hacen ustedes con estos municipios que quizás todavía les falta poder reforzar esta parte? Sí, fíjate que nosotros al inicio, y por eso me interesó esta comisión, presidirla, porque justamente va enfocada a las recaudaciones de los impuestos y con eso se va a traducir en mejores y más servicios municipales. Nosotros hemos hecho de la Comisión Primera de Hacienda y tengo que reconocer y, bueno, sí, pues darle el reconocimiento a los compañeros de esta comisión porque yo no conocía y no se había hecho así. Esta comisión la hicimos itinerante, fuimos, recorrimos este año las cuatro zonas del Estado precisamente para ello, para que los presidentes municipales pudieran acercarse, darles nosotros capacitaciones en leyes de ingresos y ya hemos tenido también una serie de capacitaciones. Ha estado el INTETEC, que son los institutos a nivel nacional enfocados en las haciendas públicas, en donde ellos les han venido a dar capacitaciones, les han abierto los panoramas, les han dado consejos, tips, para que ellos puedan tener una mejor recaudación. Siempre uno de los criterios más importantes es sin dañar el bolsillo de los ciudadanos. Creo que ese tema de las capacitaciones ha sido fundamental. Irnos a las cuatro zonas, porque los presidentes siempre nos hacían del conocimiento de que, bueno, pues todo está centralizado aquí en San Luis Potosí. Hay municipios de la Huasteca Sur que se tardan cinco horas en transportarse acá y de vuelta son diez horas, entonces ya perdieron casi el mediodía. Entonces, por eso no había mucho acercamiento. Nosotros nos dábamos cuenta en los proyectos de leyes de ingresos, la verdad había muchos proyectos que venían muy mal elaborados. Entonces, nosotros qué hemos venido haciendo, hemos acercado, hemos capacitado y creo que hoy hemos tenido buen resultado. Los presidentes y los tesoreros, funcionarios municipales, ya conocen más sobre el tema y ya aprendieron a cómo construir bien los leyes de ingresos. Y otro tema es lo de los valores unitarios de suelo y construcción, que también es un tema que había municipios que tienen más de 10 años o 15 años que no han actualizado sus valores a tiempo real, al tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le daban el interés. Y yo lo que les hemos platicado es que se tiene que actualizar al valor real que se está viviendo el día de hoy. Hay municipios en donde los predios están pagando una cuota como lotes baldíos, cuando hoy ya son grandes edificaciones o ya son algunos comercios y no están pagando lo justo. Eso también lo hemos venido trabajando siempre en coordinación con las dependencias del gobierno estatal, como el registro catastral, que ellos siempre han estado muy abiertos y se han estado capacitando. Y estamos satisfechos porque este año ya nos llegaron seis solicitudes o seis proyectos de los 29 que tenemos, de que se han puesto a trabajar en este sentido. Antes, pues no llegaba a uno solo de los proyectos. Perfecto. Cuauhti, bueno, estamos en el marco justamente del informe. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Qué es lo que vas a hacer precisamente para dar a conocer a la ciudadanía de las actividades que se han realizado por parte de su diputado? Sí, mira, nuestro informe va a ser este próximo viernes 27 de octubre a las 17 horas en el Centro de las Artes, en específico en el Teatro Polivalente. Y, por último, invitamos a todos los ciudadanos a que se acerquen, a que conozcan la labor de su diputado, de su amigo. Y con esto buscamos eliminar esa brecha, ese estigma que se tiene de la ciudadanía hacia el poder legislativo, en el cual la mayoría luego de los ciudadanos no se acerca y tienen ahí otro pensamiento erróneo. Nosotros, en aras de poder tener y ganar más confianza de los ciudadanos, vamos a invitarles a que vean qué es lo que hemos estado haciendo y en qué se está trabajando en el Congreso del Estado. Cuauhtli, Badilla y Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, mi Adrián, como siempre. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales. No olvide consultar al Periódico Impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima.